Capullito de Rosas Y el que te cuida mi capullito blanco La virgen milagrosa también está contigo Tu aroma delicioso lo cubre con su manto Cabelito, cabelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero Que te paso cuidando Y me la paso alegre Y de tarde yo te canto Llega enero y febrero Y los meses de verano Yo soy el que te riega Mi capullito blanco Clavelito, clavelito Capullo de Rosa Blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Música 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 Música